Mi nombre es Joel Ramos, soy arpista salvadoreño. Es un honor para mí ser un exponente de la música de arpa paraguaya, sobre todo del folclore andino suramericano, representando diferentes géneros de música, tocando diferentes géneros de música con mi arpa. Joel Ramos hizo arpa junior, inició sus estudios de arpa con su padre, el gran maestro Joel Ramos, quien fue el pionero de la música de arpa en El Salvador desde el año de 1978. Bajo la tutela de mi padre y profesor y amigo, pues empecé mis estudios de arpa a la edad de 12 años. Fue hasta la edad de 14 años que tuve la oportunidad de ingresar al bachillerato en Artes, en el Senar, a estudiar música. Posteriormente estudié un poco la carrera de comunicaciones en la Universidad Tecnológica y mis estudios superiores de arpa fueron hechos en Asunción, Paraguay, específicamente en la ciudad de Luque, donde nace y es la cuna de los arpistas y los luthiers del arpa paraguaya. Recientemente regresé de una pequeña gira artística, donde tuve la oportunidad de ser un maestro, impartir una masterclass en la provincia de Formosa en el país de Argentina. También tuve la oportunidad de ser invitado al monumento al arpa paraguaya en Asunción, Paraguay, donde tuve el placer y la dicha de ser felicitado por el presidente actual de Paraguay, Santi Peña, por ser el único arpista en El Salvador que representa la cultura de Paraguay aquí y en diferentes países. Estoy empezando y emprendiendo un proyecto con el arpa céltica. De hecho, vamos a empezar a impartir clases en la Fundación Ancalmo, donde vamos a tener la oportunidad de enseñar a todas las personas, jóvenes, niños, alumnos, realmente la edad es desde cinco años que quieran formar parte de esa orquesta de cuerdas que queremos formar para El Salvador. Entonces vamos a tener que incursionar un poquito más con la música y aunque lo mío es el arpa paraguaya, voy a dar la oportunidad, voy a hacer la idea y voy a formar artistas también que puedan ejecutar el arpa céltica. Los sonidos son muy diferentes. El arpa paraguaya actualmente tiene 37 cuerdas. El arpa céltica puede tener 18 cuerdas, 21 cuerdas. Hay unas que tienen menos cuerdas, que normalmente se ocupan para poderles enseñar a los niños. Ya un arpa profesional, un arpa paraguaya es de 36, 37 cuerdas y se puede afinar en la tonalidad que nosotros necesitemos crear o hacer un ensamble. Actualmente yo toco mi arpa en Fa mayor, puedo transportarla a un Sol mayor, a un Do mayor y así pues hacer ensambles con diferentes géneros de música. Joel Ramos tiene su primer sencillo titulado Risa de Cristal. Les voy a hablar un poco de la historia de mi primer material discográfico el cual hago un agradecimiento al doctor Mario Ancalmo porque de él nació la idea de grabar un sencillo y el doctor se tomó el tiempo para hacer una composición para arpa. Por eso nosotros le pusimos el nombre Risa de Cristal. Es una composición del cantautor Mario Enrique Ancalmo. El doctor apoya mucho el arpa y pues este disco tiene una historia muy bonita y a la vez ha sido una experiencia que nos dejó, bueno, no era lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque grabamos el disco en febrero y en marzo, que fue el año de la pandemia. Cerraron todos, cancelamos eventos, ya no pudimos presentar el material discográfico. El disco tiene ocho temas. Entre esos temas está Moliendo Café, Risa de Cristal, que es el doctor Mario Ancalmo. Extraños en la noche de Fran Sinata, Recuerdos de Ipacaraí, Flores de Pascua, que es también otro tema de nuestro cantautor, el doctor Mario Ancalmo. Hay un tema original que se llama Para Gabriela, un tema que le hice a mi hija. Está el tema de Ash Grove, del maestro Orlando Ortiz. Y pues incursionamos un poquito con la música y grabamos el tema de Despacito, de Luis Fonsi y de Ariyanki, con un estilo diferente. Grabamos la música de garpa con pop lírico y hemos tenido mucha aceptación por el género de la música en Paraguay. De hecho, a ellos les sorprendió escuchar el tema Recuerdos de Ipacaraí en un género diferente, porque ellos son muy tradicionalistas y muy conservadores. Por fortuna, el material discográfico Risa de Cristal me abrió puertas también en Sudamérica. Vamos a hacer nuevamente un homenaje a grandes cantantes, grandes intérpretes de la música. Entre ellos, voy a incluir un tema de Ricardo Arjona. Voy a grabar un tema para la ciudad de Formosa, Formosa en primavera y otros temas que van a ser sorpresa por ahí, que no se han escuchado en arpa, pero ahora vamos a tener el gusto de poder demostrar la capacidad del instrumento del arpa y sus diferentes géneros de música. ¡Gracias!